muy buenas a todos en vídeos anteriores ya estudiamos el transistor cómo calcular la ganancia de corriente de tensión cómo funcionaba el transistor en la región activa corte saturación y vimos incluso el montaje de arlington que es lo que tenemos aquí en este vídeo vamos a realizar un circuito práctico para calcular para calcular para temporizar procesos en el automóvil pues por ejemplo lo que es el relé cadenciador de limpiaparabrisas o el apagado de las luces del habitáculo son procesos que están temporizados de montaje práctico que veis en pantalla es un temporizador vamos a jugar con el valor del condensador la resistencia de carga del condensador vamos a calcular la constante de tiempo para variarla y vamos a ver el funcionamiento de este circuito temporizador que os repito es muy utilizado en el automóvil bueno y este es el circuito que tenemos que montar es muy sencillito el mismo que en el vídeo anterior vídeo 4 está formado por el montaje de arlington dos transistores de uno que eres me parece recordar que es un bc 337 y el t2 que es un b de 139 de la lamparita cuando todo está el dar lento la lamparita y luego que tiene de nuevo pues una resistencia r1 y un condensador c1 este valor de resistencia pues quiero que utilicéis varios valores de resistencia pues r1 podemos poner lo hemos puesto vamos a poner 470 cas y 47 casas a poner también 100 casas y luego el condensador los valores del condensador también distintos valores de condensador varias pruebas con ese pues c1 igual a 470 microfaradios y 47 microfaradios vamos haciendo distintas combinaciones para modificar el tiempo de carga del condensador y variar la temporización del encendido de la lamparita está en este caso le pudiera ser de la puesta en marcha de una bomba de inyectora de una alarma de lo que fuese venga entonces y nada el funcionamiento es muy sencillo cuando cerremos este interruptor voy a llamarlo s1 habrá una corriente que atravesará la resistencia y empezará a subir la tensión en el condensador cuando supere los o iguales los 1,4 voltios entre la base y el emisor del darlington entonces entrará en saturación y habrá una gran corriente de colector que encenderá la bombillita activará la alarma etcétera 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 el c2 este de aquí 2 vamos a ver ese 2 perdón ese 2 ese interruptor de aquí es el inicio de los tiempos cuando lo cerremos el condensador se queda cortocircuitado fijaos que este es positivo y este negativo se une vale y se descarga rápidamente digamos que cuando queramos que empiece el proceso habrá que cortocircuitar el interruptor se cortocircuita el condensador se descarga a cero voltios lo abrimos y empieza otra vez el proceso empieza a contar el tiempo bueno pues este nuestro circuito hay que montarlo hacer distintas pruebas vamos a montarlo distintas pruebas distintas mediciones de tiempos y de tensión entre la base del darlington y el emisor del darlington seguimos bueno pues ya tengo mi circuito montado tenemos el montaje darlington la bombilla bueno el interruptor para empezar a cargar el condensador y el interruptor que cortocircuita de acuerdo entonces lo que vamos a hacer fijaos he puesto un polímetro para medir la tensión base emisor del darlington y un cronómetro aquí para ver cuánto tarda en llegar a los 1,4 voltios que hay o que debe de haber en el darlington para que el transistor o el conjunto pase a saturación y la bombilla se encienda vamos allá vamos a encender nuestro circuito y vamos a empezar la cuenta desde cero cortocircuito tensión base emisor cero voltios vamos a darle al botoncito de inicio de cuenta de tiempo al mismo tiempo que activamos el interruptor bueno vemos que la tensión base emisor del conjunto darlington empieza a subir y hasta que no llegue a los 1,3 1,4 voltios aproximadamente pues no entrará en saturación y la bombilla no lucirá ya llevamos 19 segundos 20 supongo que sobre los 25 vamos a verlo 21,2 ya está sobre los 28 29 segundos tarda en llegar a cargarse el condensador y bueno saturar poner en marcha el sistema pues no se limpia para brisas o apagar un plafón lo que fuese vamos a hacer una cosa voy a cambiar la resistencia de 470 cas estamos utilizando esta y un condensador de 470 microfaradios la voy a cambiar por uno de 47 cas 10 veces más pequeñita vamos a ver cuánto tiempo tarda ahora cortocircuito el condensador para iniciar el tiempo desde cero pongo en marcha el circuito y vamos a verlo empezamos pues fijaos que ya ha llegado no sé tres segundos vale y es que el tiempo la temporización la decidimos nosotros y es función del producto del valor de la resistencia por el valor de la capacidad del condensador venga seguimos bueno pues ahora lo que tenemos que hacer es calcular la constante de tiempo de carga del condensador que es el valor del producto de la del valor de la resistencia por la capacidad del condensador esto si esto este tiempo está expresado en segundos si ponemos el valor de la resistencia en ohmios y el valor de la capacidad en faradios entonces por ejemplo para nuestro caso en el cual la resistencia es de 470 cas estos son cuatro mil 700 47 mil ohmios y la capacidad pues 470 microfaradios sería por 0 1 2 3 4 4 7 bueno y un 0 esto da aproximadamente igual 220 segundos a los 220 segundos el condensador está cargado al 100% pero en nuestro caso nuestro caso como tenemos que llegar a una tensión esta sería la curva de carga del condensador este es el tiempo y esto es la tensión curva de carga del condensador es algo así estas serían los 12 voltios del circuito pues a los 220 segundos aproximadamente llegaría a los 12 voltios en nuestro ejemplo no necesitamos llegar a los 12 voltios sino a los 1 4 1 3 voltios de la tensión de saturación del darlington entonces eso pues aproximadamente por aquí vale esto lo hemos visto en el vídeo me parece que recordar que eran sobre los 25 segundos y estos son 220 segundos esto bueno pues hacéis lo mismo con el resto de combinaciones de condensadores y resistencias jugando daos cuenta que jugando con el valor de la resistencia y o de la capacidad podemos variar estos tiempos y ajustarlos al tiempo que necesitemos específico para nuestro proceso si quitamos perdón si cambiamos la bombilla por un relé por la bobina de un relé pues aquí ya montamos un circuito exterior que bueno se alimenta una alarma un cierre centralizado a lo que fuese nada más espero que os sirva para comprender un poquito más el funcionamiento del transistor y bueno para hacer el montaje práctico que tenéis que hacer en el laboratorio de electricidad nos vemos en el siguiente vídeo